Nunca dejemos de soñar, nunca, cooperando somos más fuertes, contenido de interés siempre en la sala de Jairo. Hoy el tema es ciudad, Santiago de Cali se endeuda hoy, esa es la sesión del Consejo de Cali, por 650 mil millones de pesos. Tenemos en la sala de Jairo a Alejandro Eder, ex candidato a la alcaldía de Santiago de Cali. Su opinión sobre este empréstito, que además, donde quedamos empeñados los ciudadanos a largo plazo. Bienvenido. Muchas gracias Jairo y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Te cuento primero una pequeña corrección, el empréstito no es por 650 mil millones de pesos, es por 1,2 billones de pesos. Porque los 650 mil millones son solo deuda nueva, pero Cali ya tiene en este momento una deuda que tiene un capital por pagar de 550 mil millones. O sea que la suma de los dos dan 1,2 billones de pesos. Esa es la primera consideración. La segunda es que este empréstito se está pidiendo en un momento en que estamos saliendo de una pandemia, donde el recaudo de la ciudad ha sido del 60% de lo que es normalmente. Y que Cali, francamente, con el recaudo que deberíamos de tener, un empréstito de este tamaño copa la capacidad de endeudamiento de Cali. La copa. Y con un recaudo que es menor, probablemente nos va a quedar muy difícil pagar una deuda de ese tamaño. La tercera consideración, y es que la alcaldía está pidiendo esta deuda sin presentar planes específicos, planes claros, planes debidamente estructurados, planes que los caleños podamos tener la certeza que van a servir para reactivar la economía caleña, porque no olvidemos que esta deuda hay que pagarla. Eso, presentar y pedir una deuda de esta manera, le explico pues a los televidentes y a los facebookeros que nos están viendo ahorita, es como si uno fuera un banco, imagínate uno ir a un banco y decir, no, sí, deme una deuda por una millonada, por una deuda pues que estaría al tope de la capacidad de endeudamiento de uno, y uno no decir para qué es ni cómo se va a pagar, en un momento en que la ciudad no está en una situación para pagar deudas y para estarse endeudando. Entonces, yo lo he dicho públicamente, lo repito aquí, yo creo que endeudarse para desarrollar la ciudad, sobre todo en una situación de pandemia, no tiene nada de raro. Inclusive, en el plan de gobierno que yo presenté como candidato a la alcaldía de Cali, estaba previsto un endeudamiento, pero un endeudamiento responsable. Uno no puede endeudarse así a la loca y además por 15 años. Vos sabes, Jairo, no sé si vos tenés presente en 15 años qué es, pero en 15 años son los 500 años de Cali. Imagínate nosotros llegar a los 500 años como una ciudad quebrada, sin poder pagar la deuda que adquirimos, sin haber realizado los proyectos que no sabemos cuáles son porque no nos han presentado los proyectos. Y no solo eso, los caleños hoy nos sentimos muy mal de que Cali es la tercera ciudad de Colombia, de que nos pasó Medellín, que Bogotá pues lleva una ventaja abrumadora. Pero de aquí a 15 años, si esto no se hace bien, vamos a ser la quinta ciudad de Colombia. Detrás de Barranquilla y detrás de Bucaramanga también, que van muy bien pedaleados. Entonces, esto es una situación compleja y sobre todo preocupa ver cómo el Consejo, casi en pleno, con apenas dos o tres excepciones, se han opuesto a este endeudamiento, a este cheque en blanco que está pidiendo la alcaldía. Y también genera mucho malestar ver la furia del alcalde cuando las personas le piden cuentas. O sea, que esto es una situación compleja para la ciudad y hay que tener el ojo puesto. O sea, quedan sin maniobras los próximos alcaldes. Queda sin maniobra la ciudad de Cali durante los próximos 12 años. Porque aclaremos que la alcaldía no es del alcalde, la alcaldía es del pueblo. Y eso quiere decir que el pueblo caleño y el mandatario que elige el pueblo no va a tener la flexibilidad para atender los problemas de la ciudad. Y si esta plata se saca esta deuda y se invierte mal, porque es que ni siquiera sabemos para qué se la han invertido, ni siquiera están estructurados los proyectos, pues no olvidemos lo que pasó con las mega obras, que tampoco estaban estructuradas. Y de 21 mega obras alcanzaron a terminarse 8 mega obras. Y todos estos años después seguimos pagando la valorización. Y entonces ahorita nos van a poner en una misma situación, pero con un endeudamiento que al momento, como lo están planteando, es de manera irresponsable. Sí, ellos están hablando sobre activar la economía solamente. Pero programas en sí no hay, aunque sí han hablado de énfasis en ayudar a los microempresarios. Pero no sabemos por qué es que no está en el proyecto. No han presentado ningún proyecto en ese sentido. No han presentado estudios financieros de cómo lo van a ayudar. No hay una propuesta técnica rigurosa para el tema. Es decir, uno puede decir lo que uno quiera, pero ¿dónde está la evidencia? Y ahí es donde, ante un endeudamiento tan grande que va a dejarla amarrada la ciudad por los próximos 15 años, es muy importante ser muy precisos. Por buen gobierno y por transparencia. Es que además es irresponsable no hacerlo porque es por los próximos 15 años. Los alcaldes que vienen después tendrán que saber con mucho detalle cuáles son los pasos que se deben tomar. De lo contrario, la ciudad corre el riesgo de no poder pagar esa deuda y que Cali pierda. Eso quiere decir que todos los caleños perdamos porque se va a empobrecer la ciudad. Esta es la última. Entonces, usted diría que no hay control político en la ciudad. No lo ejerce el Consejo Municipal. Está prácticamente entregado al alcalde. Lo que digo es que para una decisión de esta magnitud, no solo es importante el control político, también es importante la rigurosidad y la transparencia de parte de la alcaldía y del alcalde mismo. Que recordemos que el alcalde es del Partido Verde, que supuestamente es el partido de la transparencia y supuestamente es el partido que impulsa el buen gobierno. Y pues si bien yo conozco muchos militantes del Partido Verde que lo son, no estoy viendo eso ahorita en Cali. Entonces, aquí no se trata solo de control político, se trata de autocontrol y autorregulación. Y eso nos afecta a todos los caleños porque no lo estamos viendo. Alejandro Eder, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo. Muy amable. Muchas gracias Jairo. Un saludo a todos los televidentes y espero que nos volvamos a ver pronto Jairo. Bueno señor, perfecto. Esa es la noticia. Hoy, en Santiago de Cali, yo realmente tengo dos preocupaciones como ciudadano y como periodista. Número uno, inclusive las voy a ordenar. Lo más grave para mí, me parece la inseguridad. Hay una inseguridad en Cali desbordada. La ciudad se desbordó. Los homicidios están a granel. Los robos a granel. Es increíble. Yo nunca había visto una situación tan grave en materia de seguridad como la que estamos viviendo en Cali. Yo no sé usted, querido, querido acompañante de esta sala de Jairo. Dígamelo porque entre los dos tenemos confianza. ¿Estoy equivocado en lo que yo estoy diciendo? Puede ingresar en este momento y decirme. Esa es mi preocupación. Uno sale y es inmediatamente observando para un lado y para el otro, girando la cabeza a ver quién se le va a acercar a uno. Primero, es muy delicada la situación de la ciudad, por un lado. Por el otro lado, lo de este préstamo. El préstamo, pues, de 650 mil. Ahí uno a veces, y soy muy sincero, porque, hombre, nada más bello que decir uno lo que es y saber de sus limitantes. Entonces, 650 mil millones de pesos. Y Alejandro le dice que no, que ya se deben 550 mil. Ese es un billón. Escuchado al alcalde Jorge Iván diciendo desde hace días que iba a prestar, que iba a prestar una plata al gobierno. Entonces, y que era un billón, un billón, perdón. Un billón, 200 mil millones de pesos. Pero para eso hemos visitado también la academia. También la hemos visitado. Y el sector de la economía, el comercio. Por ejemplo, el doctor Octavio de Jesús Quintero de Fenalco. Él, pues, también es posible que la tengamos aquí en la sala de Jairo, porque es muy importante que todos los sectores de la ciudad participen en esta, en esta opinión. Hablamos con Alejandro solamente de un tema, del tema económico. La seguridad quedó allí. Y vamos a ver las otras personas que nos dicen al respecto. Y ustedes, queridos compañeros de aquí de la sala de Jairo, queridos visitantes, hoy hemos estado, hemos estado hoy, así, corriendo las bases, como dicen en béisbol. Pero bueno, así toca muchas veces en la vida. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo así. Y entonces, vamos a mandar aquí, precisamente, un link a Octavio de Jesús Quintero. Ah, perfecto, sí, señor. Perfecto. Bueno, y es que, como nos enseñaron, y como lo hacemos desde hace tiempo, las dos caras de la moneda. La moneda K, por una cara, la moneda A, la otra cara, la moneda, por la otra cara, la B. Aquí está el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. ¿Perdón? ¿Acordando qué? Ah, gracias, hombre. Sí, este audio lo hemos tomado de Caracol Radio. Fue en el día de ayer, para tener contexto y para ser, pues, precisos y rigurosos con lo que debemos tratar. Entonces, le preguntaron lo mismo, sobre los 650, o sobre el endeudamiento. Entonces, esto le respondió a Gustavo Gómez de Caracol. Es la historia que tiene que ver con el préstamo de 650 mil millones de pesos que ha pedido el señor alcalde de Cali, que ha generado, pues, una serie de situaciones, como, por ejemplo, la de la crítica de la concejal Diana Rojas, la concejal Tuntún, a la cual el alcalde le contestó en un video bastante explícito, pues, diciéndole que se sirviera leer los documentos del plan de desarrollo y se tocó la cabeza un par de veces y se hizo un doble tun, un tun tun. Señor alcalde, Jorge Iván Ospina, buenos días. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, para la comunidad que no se escucha, para su equipo técnico. Sí, los caleños, más allá de tener intereses políticos o no, simplemente una genuina preocupación por su ciudad, le preguntan, alcalde, ¿en qué se van a gastar esos 650 mil millones? ¿Usted qué les contesta, alcalde? Un programa de reactivación económica que está detallado dentro del plan distrital de desarrollo y en proyectos movilizadores intensivos en mano de obra, dado que hemos perdido 320 mil empleos en el marco de la pandemia en la zona metropolitana de Cali. Fundamentalmente empleos perdidos en mujeres y en hombres jóvenes. Y señalaría la importancia que tenemos como Estado de gasto público eficaz para que de esta manera podamos movilizar nuestra economía en esta situación caótica que hoy tenemos. Alcalde, la concejal dice que si bien se presentó un proyecto ante el Consejo, no se contaron los detalles en qué se van a invertir estos dineros. Es decir, que en la exposición de motivos no está clara esa plata para qué es. ¿Qué le responde? Que desfilaron por el Consejo de la Ciudad los secretarios y secretarias de nuestro gobierno, refiriendo la especificidad de cada uno de los propósitos movilizadores que nosotros tenemos. Pero también señalar la importancia de tener un cupo de crédito que puede ser ajustable y no ejecutado completamente de acuerdo a las realidades económicas de la ciudad. Yo quiero como explicar esto bien. Estamos en un momento muy tenso y muy difícil, pero estamos en el mejor momento para poder acceder a crédito, dado que tenemos tasas de interés baratos. Estamos también en el mejor momento donde los municipios debemos estar preparados, porque yo sueño y creo que va a ser una realidad que el gobierno nacional coloque recursos de crédito para los entes territoriales con tasas compensadas y periodos muertos. Y porque adicionalmente a ello, uno puede tener cofinanciación de proyectos nacionales o cofinanciación con proyectos internacionales, lo que debe dar la flexibilidad en las decisiones con relación a este cupo orientado. El gobierno nacional, los gobiernos departamentales buscan siempre tener la garantía de seguridad de los cupos de endeudamiento para constituir confianza y tener en estabilidad el desarrollo de este territorio. Digamos que eso es lo que nosotros buscamos, teniendo este cupo de endeudamiento rápido durante la vigencia 2020. Alcaldes, escuchan voces en el Consejo de la Ciudad y en los ciudadanos a raíz de esta polémica sobre si está claro o no en qué se va a invertir el dinero. Y hay dos temas, si allí irían recursos para la salvación del mío, que está a punto de colapsar, y también sobre las llamadas mega obras inconclusas, que es otra opinión de los caleños a través de redes sociales y que con estos recursos se van a tapar huecos financieros para esas obras. No, no podemos utilizar los recursos de la reactivación económica en proyectos que están deficitarios y que deben de tener otras fuentes de financiación. Estos recursos de empréstito tampoco pueden ser orientados a la operación formal y normal de la administración de la ciudad. Estos recursos tienen que ser activadores, necesarios en ciencia, tecnología, infraestructura, vivienda y programas sociales que nos movilicen cadenas productivas hoy completamente detenidas en la ciudad de casa. Yo tengo que señalar lo siguiente. Nosotros necesitamos un plan de construcción de vivienda inmediato en los predios de narcotráfico que hemos recibido. Esto nos posibilitaría la mano de obra en construcción, pero también sería un movilizador económico muy importante en la medida en que cada vivienda adquirida moviliza la industria del mueble, de la decoración, de la infraestructura necesaria en la cocina, etc. Dos, nosotros necesitamos saltar el bienestar a través de tecnología, cultura y ciencia y para eso áreas de desarrollo naranja, donde anteriormente teníamos predios de narcotráfico como lo es el Club San Fernando. Y tres, necesitamos resolver nudos gordianos en términos de nuestra movilidad a partir de una movilidad asertiva para nuevas ciudadanías, pensando en términos de espacio público, ciclorrutas e infraestructura vial que hoy no tenemos. Bueno, la otra cara de la moneda, la del alcalde, explicando en qué va a invertir 650 mil millones de pesos. Y repito, hay 550 mil ya de endeudamiento. Lo vamos a certificar desde, pues, la Secretaría del Ramo, lo que corresponde, de Hacienda y Cali, a ver dónde están los 550 mil millones de pesos. Aquí hay unas minucias de economía que realmente el ciudadano no entiende y es lo que yo estoy procurando aquí en la sala de Jairo. Porque uno se sorprende, realmente, de que haya un empréstito tan grande y que la ciudad quede prácticamente maniatada por 15 años. Entonces, bueno, buscamos quién nos da luces. Y aquí hay otro sector muy bien representado, los comerciantes del Valle del Cauca. Está con nosotros el doctor Octavio de Jesús Quintero, quien también nos va a dar la opinión. Se la solicitamos, por favor, sobre esta situación económica del municipio de Santiago de Cali. Bienvenido a la sala de Jairo y su opinión, por favor. Jairo, buenos días. Yo le digo yo, la pregunta concreta es cuál, Jairo, por favor. Yo le diría que dos preguntas. Sí, perdone que le formule dos de una vez. La primera, ¿qué opina usted como ciudadano, como hombre que paga impuestos en Cali sobre un endeudamiento de 650 mil millones de pesos y donde ya hay un préstamo también de 550 mil millones? Esto es todo, en términos aritméticos, un billón 100 mil millones de pesos. Número uno, ¿usted qué opina? Y número dos, ¿usted cree realmente como una persona que representa a los comerciantes y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que esta plata está clara, clara, que se va a reactivar la economía con este dinero que le va a llegar a las personas que usted representa, por ejemplo? Primero, si el municipio tiene la capacidad de endeudamiento, pues yo creo que lo menos que puede hacer es hacer uso de esa capacidad que tiene de endeudamiento. Es como cualquier empresario, si necesita crecer su negocio, proyectarlo, tener mejores plazas de trabajo, abrir nuevos mercados, pues simplemente recurre a las capacidades de crédito que tenga con el sistema financiero. Eso es lo primero, o sea que yo estaría de acuerdo. El municipio tiene posibilidad de hacerlo y eso va a ser invertido, eficiente y en planes de desarrollo para la ciudad, yo no vería ningún problema. Y yo le creo al alcalde y a las personas tenemos que creerle, es que realmente esto va a ser un detonante para la recuperación económica de la ciudad después de estos siete meses de cierre de la economía, no solo del mundo, de Colombia y sobre todo de Cali. Si ese dinero va a llegar a reactivar realmente el empleo en infraestructura, en obra pública, en inversión social, en apoyo a los empresarios con crédito, en tener mejores fuentes, se dinamice la demanda, yo creo que bienvenido ese dinero. Y si el municipio y los bancos que son tan celosos y rigurosos para entregar el dinero, que usted lo sabe cómo son de rigurosos, porque no perdonan media, en el buen sentido de la palabra, porque además manejan el ahorro de los llanos, así tiene que ser. Entonces, si el municipio tiene esa capacidad, ¿por qué no utilizarlo? Si sabemos que estamos surgidos de esto. Yo he visto en el plan de desarrollo del municipio de Cali, propuesta al señor alcalde, y lo vi en varias presentaciones que hizo el señor alcalde, un programa y un proyecto muy ambicioso de desarrollo para la ciudad. Tiene los cinco puntos detonantes de la ciudad, y con el factor adicional que tiene que ver con la reactivación económica después de la pandemia. ¿Y usted conoce el plan de desarrollo y está muy claro cómo se va a invertir esta plata en la economía de Cali? Pues conocerlo al detalle, eso tiene que ser uno muy especialista en la materia, pero lo que yo he visto es, si vamos a hablar del bulevar de San Antonio, si vamos a hablar de lo que va a ser el ecopaque, el río Pance, que es la recuperación, si es crédito para el microempresario, si es las obras de infraestructura y terminar las obras de infraestructura para la ciudad que estamos necesitando, si eso viene con empleo para la ciudad, si la empresa privada no pudiera generar esos empleos, y lo genera la municipalidad con todos estos proyectos detonantes de ciudad, me parece a mí una maravilla que se haga de esa manera. Decir que conozco al detalle o el milímetro del plan de desarrollo sería decirle mentiras, pero sí conozco los ejes temáticos de lo que está pensando el señor alcalde de Construir Vivienda en una de las propuestas de él y banderas de él es recuperar todos estos bienes y muebles que han estado en manos de la SAE durante tantos años abandonados, además con la inteligencia de cruzarlos con impuestos del municipio, que en estos momentos tuviera que desembolsar dinero y allí se genera proyectos de desarrollo de vivienda que en seis bienes y muebles que ya le entregó la SAE o la Nación o el presidente. Además de dos parques que son como lo plantea ahorita el señor alcalde, que son el Club San Fernando y el lote de las 70 que está frente de la rueda, allí yo creo que tenemos también muchas posibilidades de generar empleo y desarrollo y nuevos proyectos de ciudad. Si estamos hablando de números, si estamos hablando de una situación bien puntual, a mí me llama la atención la diferencia de conceptos entre el suyo y el de Alejandro Eder, porque Alejandro Eder de ninguna manera le firma un cheque en blanco al alcalde, usted prácticamente se lo firma. Yo tengo una ventaja, yo por naturaleza soy absolutamente optimista, siempre voy al viaje medio lleno y nunca jamás medio vacío, yo siempre creo y creo en la palabra y creo en lo que he hablado con muchos concejales, porque los he consultado a los unos y a los otros y analizando su punto de vista, yo creo que tenemos que creer lo que se va a hacer, simplemente es que cuando van a presentar el consejo tendrá que estar muy riguroso con la teoría necesaria respecto a las horas que se van a ejecutar. Pero yo estimo y aprecio mucho al doctor Alejandro Eder, perfecto, pero yo creo que eso es la democracia, que unos estamos de acuerdo, otros no estamos de acuerdo y hay que buscar en los consensos, a ver dónde es que realmente crecemos. Entonces yo soy, por naturaleza soy optimista y yo creo que eso es un, digamos, un voto de confianza, porque he visto al alcalde y a su equipo de trabajo realmente en esta nueva administración con un perfil y con una decisión distinta de ayudarle, de aportarle a la ciudad, de dejar una ciudad diferente. Así lo siento, así lo veo y hemos tenido muchos foros en FENALCO, en CONFENALCO, analizando precisamente este segundo tiempo del señor alcalde. Entonces yo creo que ese voto de confianza lo estoy dando porque lo he visto así. Los secretarios de los que se han horredado son buenos funcionarios, ejecutores, vienen maduros, fueron funcionarios de la administración anterior. Nosotros queremos simplemente, hagamos un buen acompañamiento, una buena vebría a las obras y vamos para adelante porque de otra manera nos sacamos adelante la ciudad. El Consejo prácticamente en un 98% avala este empréstito, o sea que vamos a quedar endeudados por 15 años. Solamente dos concejales han dicho que no a este endeudamiento, que son Diana Rojas y Roberto Ortiz. Los demás, todos, le firman al señor alcalde este endeudamiento. Pero doctor Octavio de Jesús, lo invito por favor a que quede allí para que vamos a la academia. Sí, tenemos en la sala de Jairo un economista muy importante de la ciudad, de la Universidad de Icesi, con nosotros. Y a él le preguntamos, ¿qué opina? También estamos recogiendo conceptos simplemente con el hecho de que este programa quiere informar bien a la comunidad y informar, como dice usted, en democracia todos los conceptos que haya, válidos o no válidos. Pero pues aquí estamos presentándonos. Es el doctor José Roberto Concha. Doctor José Roberto, bienvenido a la sala de Jairo y su opinión concreta sobre este empréstito de Cali. Buenos días, mi nombre es José Roberto Concha. Soy jefe del Departamento de Mercado y Negocios Internacionales de la Unidad CIDI-CESI y director del consultorio de Comercio Exterior y CECOMICS. Estoy respondiendo la pregunta formulada por el periodista Jairo Aristizaba Loza sobre la conveniencia o no del préstamo que el municipio de Cali está solicitando de 650 mil millones de pesos. Mi concepto es que, pues, deber plata nunca es bueno y pedir prestado para ser pagados por vigencias futuras, pues, tampoco. Porque eso es trasladar el problema a otros años o inclusive a otros periodos de alcaldes. Sin embargo, la situación del municipio de Cali debe estar bastante comprometida por el caso de la pandemia que redujo los ingresos del municipio y hay muchos gastos que son fijos en el municipio y no se pueden cortar en el momento. Entonces, hay que buscar recursos y una forma de buscar los recursos es a través del endeudamiento. Quiero entonces resumir que, aunque no es bueno, si la situación así lo exige, pues, como dicen las señoras, va a tener que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, entonces, sí o no, pero sí. Entonces, ahí sí quedamos peor. Pues, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto de Roberto, porque nos dice que no es bueno de ver, pero yo la conclusión que saco, su opinión sería muy importante, que está bien endeudarse. Doctor Quintero. Disculpe, no le escuché la pregunta. No, que el doctor Concha dice que no es bueno el endeudamiento, pero que, si se necesita, hay que hacerlo. ¿Qué pasó? Totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con él. Disculpe, claro que sí, estoy de acuerdo con él. Si yo me voy a endeudar, es porque tengo una necesidad de hacerlo, es porque tengo un plan con ese endeudamiento. Tenemos un plan como lo que es el municipio, porque definitivamente no tenga recursos, por lo que hoy dicen que la pandemia ha afectado los ingresos del municipio, pues simplemente hagamos uso de los recursos e invirtamos en lo que necesitamos para proyectar ciudad y estructurar ciudad. La situación hoy por hoy de los microempresarios, de los medianos empresarios, ¿cómo es? ¿Qué situación hay? Doctor Quintero. Ah, se está cortando. Vamos a recuperar nuevamente la imagen con él. Hay que ponerlo y se nos fue la imagen con él. Vamos a ver si lo recuperamos o si no vamos dando fin a esta sala hoy movida porque el tema principal es lo del consejo. Si pudiéramos tener un momento y cuando hay por favor posibilidad de certificar si el consejo autorizó, si es un proyecto de acuerdo ya en favor del alcalde de Cali, bueno, o del municipio de Cali, claro que el alcalde es el que va a manejar la plata. Si ya es, como dice la noticia, por favor, perdón, el consejo, consejo aprobada, aprobado, aprueba proyecto que autoriza a la alcaldía, estoy leyendo, por eso estoy, buscar millonario crédito público. El gobierno, digo, el consejo, mejor, de Santiago de Cali, que es el otro cuerpo, el cuerpo legislativo municipal, digámoslo así, entonces ha aprobado, esa es la noticia de última hora, doctor Octavio de Jesús. Perdón, Jairo, pero tengo un problema complejo de conectividad. Sí. No he podido, no he podido estar en los últimos 30 segundos con usted y me perdí porque tengo unos problemas de conectividad complejos aquí. No, ahí está bien, le reitero, ¿no? Que le ha sido aprobado. Le escucho, le escucho. Sí, señor, le escucho. Le escucho. Ahora sí le escucho perfecto. Lo escucho y lo veo muy bien. Bueno, claro. No, que es un hecho. Es un hecho, claro, estamos para adelante. Obremos en positivo. Bueno. Echémonos la ciudad al hombro y vamos para adelante. Ajá. Usted, repito, cree en el alcalde. Creo en el alcalde y creo en principio en las personas, en la buena fe de las personas. Ya. Y acompaño eso. Y pensando en las mega obras, 21 mega obras que Jorge Iván en su primera administración nos prometió y que aún tienen problemas y que no están resueltas y hay unas con déficit, ¿usted qué opina? Pues eso ha habido cantidad de investigaciones, ha habido lo que ha pasado y el que tenga la responsabilidad, pues mire a ver qué sucedió. Pero yo, yo en ese tema no, digamos, concretamente no me involucro. Estoy viendo lo que estoy viendo ahorita, la necesidad de la ciudad. Lo demás, pues la justicia estará allí para decir si tiene razón o no, qué fue lo que pasó o no. Realmente ese es mi punto de vista. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Octavio de Jesús, muy amable por haber estado en la sala de baile. Yo creo que hablemos, yo creo que hablemos de otros temitas importantes. Si hay espacio y si no, no se preocupe, don Jairo, es una otra oportunidad, podemos hablar. Sí. Es que hay unos temas que nos preocupan mucho y es que hemos visto, si es posible, don Jairo, conversar de unos temas que a los empresarios nos preocupan respecto a la economía. Sí, está bien. Sí, a ver, adelante. Ok, que nos preocupa mucho, don Jairo, es un tema de indisciplina social. Que nosotros, por la gracia de Dios, terminamos la cuarentena el 31 de agosto. Y hemos visto la gente, la comunidad en general. Y nosotros como FENACO queremos hacerle un llamado a los empresarios, a sus colaboradores, a sus clientes y a la comunidad en general a que, por favor, retomemos todo el tema de los protocolos, de los controles, del tapabocas, el distanciamiento social, la desinfección. Porque nosotros estamos supremamente preocupados sobre algunos anuncios de la economía social, e incluso a nivel internacional, como crea que Italia, Francia, España, han cerrado ya algunos comercios, han vuelto a restringir la actividad empresarial precisamente por algunos rebrotes. Entonces, apenas estamos empezando, prácticamente llevamos el mes de septiembre, que lo logramos terminar en mejores condiciones que agosto. Y cada mes se ha ido mejorando. Si no logramos nosotros permanecer con la economía abierta, sin restricciones, se va al traste de la recuperación económica y la recuperación de los empleos. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio, que es tan escuchado y tan visto, Jairo, para que, por favor, difundamos esto. De que nosotros, empresarios, queremos hacer la tarea, estamos haciendo la tarea, y que, por favor, no queremos restricciones, que solamente los temas puntuales, donde la gente esté vallando, se castigue o se multe o se tomen las sesiones pertinentes. Pero que nosotros queremos realmente que de aquí a diciembre, que no será la salvación del año, que es una forma, por lo menos, de amortiguar las pérdidas de seis, siete meses de cierres y de pérdidas de tantos empleos y de tantas empresas, pues lo logremos recuperar todo lo que logramos solamente. Y si cada uno de nosotros hace conciencia de que la salud, la vida y la salud empresarial de nuestra ciudad está en nuestras manos. Muy bien. Recibido y acogemos y estamos con esa medida que usted señala. Es más, mi querido doctor Octavio Jesús, hay tanta gente en la sala de Jairo que es lo siguiente. Están hablando aquí de la inseguridad en este momento en la sala de Jairo. Pero, doctor, a raíz de lo que le ha pasado al presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, que en cuatro o cinco días parece que se ha curado con un cóctel, como dicen ellos, que más adelante vamos a decir, alcanzamos hoy a decir cuál fue el cóctel. Porque hay 150 médicos aproximadamente. Yo no sé cómo pueden cuadrarse 150 médicos para un diagnóstico. Pues están diciendo de otra posibilidad antes de la vacuna, pero solamente lo digo así. Lo que está claro por la Organización Mundial de la Salud, hoy que usted y yo estamos hablando y que usted lo está señalando, mire, nosotros nos preservamos, nosotros nos defendemos de la pandemia, de ese virus, no solamente tapándonos la boca. Tenemos que taparlos la nariz y tenemos que tener gafas. No sirve solo el tapabocas. Porque está claro por los más eruditos hombres en infectología del mundo, por favor, esto está claro. Las partículas de la saliva entran, pueden entrar por los ojos también. Pueden entrar por la nariz y pueden entrar por la boca. Los espacios cerrados, por favor, no ir a espacios cerrados. El distanciamiento social es necesario de dos metros como mínimo. Yo comprendo lo que usted quiere señalarnos en relación con los comerciantes de Cali. Ellos están haciendo la tarea, pero por favor que no admitan en la mesa personas que no tengan el tapabocas bien puesto, nariz, boca y gafas. Es a medias si usamos tapabocas solo de nariz y boca. Tiene que ser por los ojos también, porque por ese conducto pueden llegar las partículas infectadas. Bueno, doctor, hemos cumplido. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Qué movida, me la sale, Jairo. Luis Glack ha ganado el premio Nobel de Literatura estadounidense, 77 años. Mañana tengo un poemita listo para... No, 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 por el diminutivo no, un poema de ella. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenido de interés siempre en la sala de Jairo.